¡Suscríbete al canal! ¿Una celda de prisión? Ok, ahorita lo hacemos ¿Nos dan todos los materiales? Sí, güey, además tienes que poner con la E Ahí te aparece todo ¿Te parece algo como un rectángulo de piedra, güey, así de esta culera? En lo que... ¿Vamos qué chingados hacemos? Supone que sea como la base, ¿no? La base, la base, la base Ok, vamos a poner este pedo Y... ¿Has jugado viva adelante, Zundum? No, es la primera vez que voy a jugar, güey Estoy abajo, güey Ok, listo, güey Mira, se me ocurre aquí como que hagamos Otra puertita para poner dos celdas Vamos a hacer más mamones, güey Eso, güey, van a ser uno, tú van a ser dos, güey Con un pasillito en medio Y aquí, en esta parte Vamos a poner unas calaveras que son las que van a cuidar, güey Y ya sentadas a las celdas, güey ¿Cómo ves? Me parece bien, compadre Ahí está, vámonos Ahí está Déjamelo, doy para arriba Ese es el pedo Ahí está Ok, tú te quedas de un lado y yo de otro, ¿va? Va, va, va Para que no nos... Para que no perdamos mucho tiempo, güey ¿Cuánto tiempo tenemos, güey, exactamente? 5 minutos ¿Vay, es de 5 minutos y media? Este es de 7 minutos, güey Normal creo que es de 5, pero aquí te dan un poquito más Porque está más cabrón ponerse de acuerdo entre dos, güey Ahí está Y le voy a poner arriba así piedra, güey Para que... Ponerle un techito No se vayan a salir esos objetos de repente Sí, güey, sí, sí, sí Vamos... Lo tenemos que hacer igual Para que parezca, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahí está, vamos, 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 vamos Y le voy a poner arriba, güey De esta madre ¿Le hiciste de 2 de alto o de 3, güey? De 2 de alto, güey Sí, y tampoco no vamos a ponerte a presionar a Michael Jordan, ¿eh? No creo que haya tanto pedo Se va a ir a salir el hijo de puta, entonces Ahí está Lo chido del team mode es que te dan más tiempo, güey, entonces Podemos hacer nuestras creaciones Ah, güey, güey ¿Te voy poniendo el techito de una vez en albur? Sí, 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 yo ando buscando las pinches ¿Las puertas? No, las camas, güey, las camas, las camas Ah, huevo Sí, no hay que ser tan culeros que se duermen en el piso, ¿eh? No Ahí está, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para robar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo la... También, me imagino que vamos a necesitar puertas de iron, ¿no? Para que... Para que no les salgan, güey, güey, güey Sí, para que sea más real, güey Voy a cambiar el piso Voy a poner todo el pinche piso de esta madre, güey Que sea alguien loco, güey, sí Ah, la verga, sí, güey Y... Las portillas Cabrón Ahí está ¿Dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Ven para acá Vamos a ponerles como que un... Ahí está, güey Aquí está, aquí está Voy a poner otras puertas aquí Es como que la entrada a las celdas ¿Sabes qué necesito, carnal? ¿Dónde están las pinches... Las esas de presión, güey? Ah... Déjamela Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré Ok, voy a buscar para spawn Y a unas calaveras ahí que cuiden, güey Es cooler, aquí están Es cooler Esos son, ¿no? Ah, chingado That mob is not currently support Bueno, acabo que ni quería, culeros Enderman, creeper, esqueleto Esos son A ver, voy a poner otras cosas Ah, qué pendejo Ahí está, güey Y... Pero no los puedo quitar, güey Tumtum, la cagué, güey Puso unas calaveras que no puedo quitar No hay pedo, no hay pedo, güey No hay pedo Este... No, tumtum, con esto vamos a ir por el primer lugar, güey A huevo que sí ¿Crees? Sí A ver, a... No, está bien, pero no es la celda, güey Me hace falta algo, güey Me hace falta algo, güey Bueno, aparte del hombre, güey Oh, prisioneros, güey Este... Déjame, pongo estos putos, güey Aldeano Pone un pinche aldeano aquí, güey Así como que valiendo verga Y aquí voy a poner otro Eh... You can re-click on most access optionally Ok, ah, ok Ya vi, güey Podemos ponerle... Ahí está De edad vamos a ponerle que sea un cura De edad vamos a ponerle que sea... Que sea un niño, güey Se pasaron de lanza y metieron un niño al bote, güey Lo que... Ahí está, güey, mira Margarito Ahí está Margarito, güey No, mapos Oye El pinche Margarito, cabrón Y se ve en esto que me voltee a ver, güey Entonces vamos a ponerle... Y... Queda un minuto con veinte segundos, güey Este, güey, acá puso un mamado, güey Aquí como esperando Y estos, güey, los puedo hacer que me volteen a ver Entonces... Volteame a ver Puñetas Volteame a ver tú también Y tú que ya te gana el chisme Y... Yo me ando haciendo penajos aquí, güey Como... Ahí está, ¿no? Yo creo Sí, ya Hay que ponerle como unas velitas nada más, ¿no? Oh, sí, cierto Unas antorchas, güey Ya me quedé Ah, aquí está ¡Ah! Ahí está Mucho pinche ruido, ¿no? Sí, cabrón ¿Dónde están las pinches antorchas? Eh... Tú, 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 tú 40 segundos, güey Ya se encontró Los voy a poner alrededor, güey Para que diga la gente ¿Y aquí cómo calificamos, güey? ¿La gente nos califica o qué? No, aquí calificamos a los güeyes Y ellos nos califican también a nosotros ¿Cómo ves si hago de noche, güey? Va, va, va Me late A ver Eh... 20 segundos, 20 segundos 9 pm Y que esté lloviendo, ¿no, güey? Ah, güey, para que sea más acogedor A ver Partículas 10 segundos Water Eh... No Water Oh, algo pisé, güey Que no... Algo pisé en mi teclado Que no me deja salir Uh... Oh, ya no... Preparamos para botar Ok Ah, se mamó, güey ¿Ya viste? ¿Qué le damos? ¿Le damos solo a K? Sí, aquí, ¿cómo calificas, güey? ¿Te parecen las lanitas abajo, no, las de esas madres de colores? ¿No te parecen? Sí, sí me parecen, pero... Oh, ya vi cómo Ok Al pasado le dio OK Este creo que le voy a dar Pup, güey ¿Tú qué le vas a dar? Le voy a dar el segundo, güey El Pup El Pup, sí, porque está medio culerón Este... También le voy a dar Pup, güey Hay que darle Pup por culero, ¿no? No, este güey como que se quedó a medias Demasiado El último, güey Super Pup Demasiada construcción para las celditas, güey Ah, ese me puse al pinche acá, al Poli Gandaya viéndolos, güey Qué mal pedo Ah, también, Super Pup No se le voy a dar Pup, güey A nosotros... Es que dijeron una cárcel, no, hacer algo pasado de lanza Sí, pero es que son ratitas, güey Entonces les vale madres Este creo que está chido Ahí está, güey No, no se ve chingón, güey Ahí está Dice que yo no puedo votar por mí mismo Ah, no, no, no No puedo votar por ti, güey Ese le quedó chido Este le voy a dar OK Hizo un chingo Hizo paranquitas No, si ven las putas palancas Y le di OK, güey Ese sí le voy a dar Pup Qué madre Yo le di Super Pup, güey Sí está medio pinche Güey, dime en qué cárcel tiene libros, güey Ninguno, güey Esa, güey Esa tiene libros También, güey, Super Pup Nah, su mamá Pinta zombisote Esa ¿Y esta madre qué? También, güey Ahí se chingó la creatividad, güey Tum, tum, quedamos en séptimo lugar, güey Ganó esta madre, güey Fue la que ganó ¿Esta fue la que ganó? ¿Le ganó a la estatua grandota, neta? Sí, güey ¿Qué opinas del respecto? ¿Qué pensé que iba a ganar la estatua? No, está mal, viejo No, 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 no Es una mamada, ¿no? Sí, güey Nos faltó, güey Nos faltó un poquito de creatividad Sí, nos falló Pero bueno, para la siguiente será, banda El siguiente video va a estar en el canal de TumTum Que va a estar en la televisión para que lo vayan a ver Vamos a estar subiendo como un episodio, un episodio Entonces, pues listo Nos vemos en la próxima y ni pedo Séptimo lugar, güey Séptimo lugar, güey Pero no fuimos los más culeros, güey Bueno, sí, güey Aquí el sistema no es ser primero Sino no ser el más pendejo, güey Ah, güey, güey No quedar en último, me la verga, güey Ah, güey Y esta banda, cuídense Nos vemos en la próxima Bye Nos vemos Chao, gente